Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Estrellas Oficiales, ha sido una tarde larga y en este momento me acompañan Dani Rodone y Héctor Fuentes. ¿Cómo están? Dani es conductor desde hace 25 años del programa Aeropuerto Orión en Argentina. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar aquí en Estrellas Oficiales, vamos a volver a estar con mis colegas y para todos los televidentes. Y de este lado está Héctor Fuentes. ¿Cómo están? Un buen saludarlos, un buen placer por la invitación al viajero. Estamos aquí para realizar una bastante invitación y pues ahora sí, desde Argentina para México, la invitación de Coronel y de Arias Oficiales, en Estrellas Oficiales. Y estos interesantes temas que es conspiración paranormal y ocular. Ay, esto no pica. Conspiración paranormal y ocular. Van a tener próximamente una conferencia, ¿qué aspectos van a tocar ahí? Bueno, vamos a presentar importantes investigadores dentro del tema ocológico, digamos paranormal y conspiraciones. En la Casa de los Ángeles, este 20 de mayo, número 262, en la Colonia Hipódromo Condesa, los investigadores reconocidos mundialmente, que es Luis Ramírez Reyes, Leogardo Peña y su servidor Héctor Puente Reyes, donde tocaremos importantes temas como es conspiraciones paranormal y psicología. Bueno, pues, platícanos un poquito a qué se refiere esta parte de conspiración. ¿Cómo es la conspiración? ¿De quién? ¿Por qué existe la conspiración? ¿Por qué tenemos que ocultar que existan otras inteligencias, otras civilizaciones? Dentro de toda la conspiración se tocan diferentes temas que la mayoría de la gente, igualmente en Latinoamérica, desconoce. Por ejemplo, si alguna vez fuimos a la luna, mucha gente se deja llevar por los medios de comunicación y todo lo que aparece en los medios de comunicación, pues uno lo cree, que es real. Pero en sí es muy difícil, ¿por qué? Porque arriba hay personajes que controlan los medios de comunicación, que llevan el control económico a nivel mundial, y ellos deciden qué tipo de información lanzan a los medios de comunicación para que la gente se entere. En este caso, para las conspiraciones lo mencionan, por ejemplo, el implante del famoso microchip, es un implante que posiblemente ya esté implantado en diferentes partes del mundo, por ejemplo, a los carros, en este caso los carros son implantados para robos, por ejemplo, para así lo están implantando nosotros en los grandes, los uniformes de los alumnos para ver si realmente entran a clases o no. Ahora, en este caso, el implante del microchip se va, entra sobre el nuevo orden mundial, es un control total. Si no tiene a uno ese implante del famoso microchip, no tendremos derecho ni a vender, ni a comprar nada. Habrá mucha resistencia, muchos morirán, desgraciadamente, pero eso sí, ya está escrito, y es el plan de estos personajes que están arreglados, que se hacen llamar los famosos iluminados. Daniel, ¿cuál es su opinión acerca de ese tema? Bueno, estoy de acuerdo que es así, ¿no? Es casi profético, a través de la Biblia, se hablaba de que aquel que llevara la marca de la bestia, que sea 666, no podrá comprar ni vender esa marca, estará o en la mano o detrás de la nuca en forma de implante. Esto es la profecía de Juan, el discípulo amado. En revelaciones está claramente diagramada la profecía para que en estos tiempos, en cualquier momento ya Estados Unidos está logrando el cometido que es sacar ley a través de este microchip, que es del tamaño de un granito de arroz, que se ve implantado entre la piel, sea en la mano o detrás de la oreja, casi en la nuca. Hasta los recién nacidos pueden llegar a tener este chip, que es una especie de control, control, más que nada, más que por lo que digan, que es por la sangre, por algún accidente, por pérdida, por secuestro, por lo que digan, más que nada, es para control absoluto de cada individuo en el planeta Tierra. Pero, son los 7.000 millones de personas en la Tierra hoy, ¿tú crees que se va a poder plantar a todo el mundo, o es exclusivamente con las naciones grandes? Evidentemente que no, no todo el mundo, porque va a haber resistencia, como decía Héctor, va a haber resistencia a todas estas cosas, para la gente que está a favor, que está en contra, va a haber hasta manipulación genética, va a haber un montón de cosas que las grandes potencias hoy en día tienen ya en carpeta, no solamente el control bajo un chip, sino otras compilaciones más que es también de control de la humanidad. La gran noticia maya indica que las tres cuartas partes de la humanidad tienen que desaparecer. Yo no digo que van a morir, yo digo que van a desaparecer. ¿Cómo? Mediante las grandes patástrofes, mediante los controles que son de las grandes potencias a nivel control personal a través de estos microchips, o cualquier otro tipo de cosas, los shelltrance, las viñas en los cielos donde supuestamente, digo supuestamente para que no caiga en el exabucto de decir lo que estoy diciendo, real y verdad. Tienen cepas para que la gente se enferme y trabaje en los laboratorios, por ejemplo. Dani, ¿cuántas profecías tenemos? Las que se han estado manejando y cuántas se han cumplido a ser muy mejores. Hice tres años de estudio sobre profecías comparadas y la que más se rima a mi carpeta es la de Nostradamus, en primera instancia, la profecía maya, y después una de las profecías que todavía el ser humano no logra comprender o no logra sacar a la luz que es la gran profecía de la Virgen de Fátima, que del año 1917 a tres factorcitos se le apareció y le dijo un montón de cosas que para estos tiempos estaban por cumplir. En el año 2000, Juan Pablo II debería haber dado a la luz el tema profecía de Fátima por medio de Sor Lucía, ya desaparecida físicamente, pero que estuvo como monja de claustro en el mismo Vaticano, encerrada. Esa era la real, lo verdadero. No estuvo enclaustrada por voluntad, sino presa barata. Y en el año 2000, el Papa dijo que la gran profecía de Fátima fue precisamente el intento de asesinato por este señor Hans Pax en la plena Plaza de San Pedro. Esa fue la última gran profecía de Fátima, yo le digo que es mentira. ¿Tú qué sabes acerca de la profecía de la Virgen de Guadalupe? Estuve investigando la profecía de Guadalupe, se parece mucho a la profecía de Fátima. Guadalupe es la señora que me ha seguido siempre, ya que hace 20 años yo sabía que venía a México a dar un mensaje, pero no sabía qué tipo de mensaje, no sabía por qué, ni con qué. Eso es lo principal. Pero se cumplió. Se cumplió porque después de 20 años, en el año 1997, 20 años después, estoy en México. Entonces, ¿las profecías se hicieron para que se cumplan o para que no se cumplan? Yo creo que son advertencias, pero si tomamos conciencia, las profecías no se cumplen. Ahora, si no tomamos conciencia, las profecías se cumplen. Después de esta conferencia que van a tener próximamente, ¿se van a estar presentando en algunos otros lugares a través de la Ciudad de México o de la Ciudad de México? Estamos realizando una serie de conferencias, pero vamos a cumplir primero la del 20 de mayo. Posteriormente de ahí vamos a abarcar lo que es provincia. Nos estamos enfocando primero que nada a lo que es la Ciudad de México, para posteriormente de ahí ir abarcando a los alrededores. Nos interesa mucho, por ejemplo, México, la desinformación de estos grandes temas, porque mucha gente desconoce, como dice Dadi, de los templos, las famosas líneas que se forman en el cielo, y mucha gente desconoce, mucha gente piensa que es condensación de agua, y en cambio no. Hay líneas que permanecen varios minutos y esas líneas se espalen y caen y respiramos nosotros esto, lo que nos vuelve mucho ofensos a las enfermedades. Entonces, así como los Shentlas, hay otras teorías que se puede decir, el proyecto Bluebeam, por ejemplo, es el proyecto Bluebeam que antes de los finales de los tiempos, como es Dadi, antes de los finales de los tiempos, las grandes potencias utilizarán este proyecto Bluebeam para proyectar diversas imágenes en los cielos, para hacer creer a la gente sobre una ecuación extraterrestre. Y no es así, simplemente son imágenes proyectadas en los cielos para dar el cambio y seguir el proceso del nuevo orden mundial que estos, la élite, especialmente, que son arriba de 300 personas, que son la famosa familia Roche, la familia Rockefeller, que, por cierto, murió el líder Rockefeller, que es un gran controlador de las grandes empresas de todo el mundo, que lleva el control a nivel mundial. Ahora, nosotros vamos a, ¿por qué estamos aquí? Simplemente, aparte de dar el mensaje de Dani, que solamente nosotros necesitamos para huir a despertar de la conciencia humana, para dar a entender y conocer todos esos temas, grandes temas, que mucha gente se conoce junto a la oncología. El tema de los extraterrestres, por ejemplo, o el tema OVNI, como saben ustedes, el tema OVNI significa objeto alrededor no indicado. Se puede decir que es uno, cualquier objeto en el cielo, puede ser globo, sonda, basura espacial, trayectores de satélites y muchas otras cosas más. No implica que si nosotros vemos al cielo ese tipo de cosas, todo es extraterrestre. No, hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Hay que dividir el tema OVNI con el tema extraterrestre, que es otro de los grandes de la teoría de la operación, que se está hablando mucho aquí en México. ¿Y cuántos seguidores tiene su grupo? Bueno, tenemos aproximadamente cerca de los 100.000 seguidores regados. Nos han hackeado desgraciadamente el grupo de Ares 51, Proyecto Luminati. No sé por qué motivo, pero ahí vamos, ahí vamos despertando conciencia humana, desde chiquitos hasta grandes, ¿no? Para que cada uno de nosotros, especialmente la gente que nos presentó aquí, en nuestro medio, despierta esa conciencia, despierta ese interés y va a seguir la investigación con respecto a todas las estructuras. ¿Por qué eligieron el nombre de Ares 51? Es muy conocido el hecho de que hay un área supersecreta de Estados Unidos, siempre se ha sospechado que hay investigaciones sobre extraterrestres. ¿Pero por qué ustedes la hicieron? Así como estamos hablando de Ares 51, Proyecto Luminati, ¿por qué ven el nombre? Mucha gente me lo ha preguntado. Bueno, recordemos cuando se estrelló un OVNI, supuestamente, allá en Nuevo México, donde se recuperaron tres seres extraterrestres, los grandes gobiernos, personalmente en Estados Unidos, donde formaron una área que se llamó Ares 51. Recordemos, en la Segunda Guerra Mundial, en Hitler, todos los documentos, todos los experimentos que en ese momento apoyaban a Hitler, Hitler supuestamente se fue a Argentina y muchos de los científicos se fugaron lo que es Estados Unidos. De ahí, como no tenían el suficiente dinero para realizar o seguir los grandes proyectos que tenía Hitler en mente, el control mundial, pues lo financió Estados Unidos, la familia Roche y la familia Rockefeller, donde supuestamente ahí formaron lo que es el Ares 51. Eso, Ares 51, es un proyecto creado de los iluminatis y como la familia Roche y la familia Rockefeller son personajes de arriba, los que llevan el control económico a la red mundial, se les dice regularmente que son iluminatis, controlados a parte de los extraterrestres, lo dicen en este caso. Así fue como se creó el grupo del Ares 51, fue un proyecto hecho por los iluminatis. No, no, sí, como es Héctor, te deberías de nombrar a las caminas de los Morla, también, ¿no? Que pertenecen a la rama de los iluminatis. No tanto iluminatis, sino el grupo Winterberg, que están mucho más arriba del grupo iluminatis, que son los que ponen el dinero para que todos salen a la luz. Estabas hablando recién del proyecto Bluebeam. Lo quiero explicar porque por ahí no se entendió bien. Son cuatro satélites alrededor del mundo que forman un holograma en 4D, donde nos hacen creer, en estos temas apocalípticos, la bajada de Jesús en una nave, y nos hacen creer la misma, en una nube, el mismo Jesús bajando para confundir a la gente, y la misma, de la misma forma, una invasión extraterrestre que era lo que quería hacer en su momento Ronald Wilson Reagan, la famosa guerra de las galaxias. Esto llevando a Challenger con ocho activas nucleares, para instalados alrededor del mundo, y evidentemente algo falló, no salió, el Challenger explotó. Pero las activas no, fueron retiradas. Esto llevado al orden mundial, la gente desconoce. Y para eso estamos, los que tratamos de investigar este sistema de conspiraciones, donde nos quieren vender pescado podrido y nosotros, al menos yo, no lo puedo. En mi caso, nos pueden encontrar en Aeropuerto Orión, la red social de Facebook, por nuestra página web, www.aeroporto-medioorion.com, y si no, a través de mi celular, más 54-911-3434-5440. Y a Héctor. Pueden localizar en Facebook como Área 51 Proyecto Illuminati Oficial, es un grupo creado para el despertar de la concepción humana, donde se están tocando temas de interés que es conspiraciones paranormal y ufología, que al número telefónico que es el 55-34-88-07-18, o a lo que es el canal de YouTube como Héctor Puente Reyes, o también como Área 51 Proyecto Illuminati, o también al correo electrónico que es omni10.com. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y les deseamos mucho gusto en su próxima conferencia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, y no sin antes recordarles que el 20 de mayo vamos a tener esta extraordinaria conferencia donde vamos a estar hablando temas de conspiración, salvación o conspiración. de tres con tres grandes expositores, que es Luis Licenciado Luis Ramírez Reyes, Eduardo Peña y Héctor Puentes, donde vamos a estar hablando de estos grandes temas, espero que nos acompañen. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, por mi parte agradecerles a todos, Frida Tropicana, a todo el equipo que conforma El Viajero, y bueno, hasta la próxima, nos vemos en el 20, para todos los que quieran preguntarnos cosas un poquito más pesadas que las que hablamos acá, lo pueden hacer en directo. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos, quisiéramos entregarle a Dani Morone, el Centro de Conocimiento de Estrellas Tropicana y Producciones El Viajero, por su visita esta tarde. Y a Héctor Puentes, por haber estado en el programa. Amigos, les agradecemos mucho habernos acompañado esta tarde, martes 2 de mayo, hoy cumplimos dos años, bueno, un año de Estrellas Tropicana, aunque es el programa número 36, porque hubo algunas semanas que estuvimos fuera de circulación, después se integró el equipo de Producciones El Viajero TV. Agradecemos a todos que nos hayan soportado ya, pues un año más. Y vamos por más. Así es. Muchísimas gracias, Priscila, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos, esto fue Estrellas Tropicana. Gracias. Gracias.